Hace algún tiempo el compañero Julián Atilano en redes sociales y en algunos programas aseguraba, planteaba que Xochitl Galvez iba a buscar la presidencia de México y que a lo mejor podría ser ella la candidata, ya que pues había sido Aguilar Camín el que la empezó a empujar desde hace tiempo. Yo, si le soy perfectamente honesto, vi con, pues, no solo con desagrado, sino con mucha duda que el conservadurismo, la ultraderecha mexicana es echar ese trompo a la uña, porque estamos hablando de una señora verdaderamente controvertida que aquí en Sin Censura ha sido exhibida por el abogado César Gutiérrez Priego y llevó el caso de los perjudicados y dueños del borrego viudo y que según César, pues, habrían sido despojados por un grupo del crimen organizado apoyado por Xochitl Galvez, pues, es una de tantas, es conocida por sus situaciones verdaderamente controvertidas, los performances en los que incurre, como aquella vez en la que se vistió de dinosaurio para interrumpir una sesión del Senado, cuando se tira al piso, cuando hace que sus achichincles la graben en su bicicleta, en su costosa bicicleta plegable, cuando se pinta la cara de panda, cuando imitó al presidente López Obrador, porque hasta se vistió de él, se caracterizó de él, es un personaje que es verdaderamente cuestionable para muchos y en mi opinión, pues, es una carta que en la realidad no creo que le funcione muy bien a la oposición, pero en esas van. Y con eso, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, Julián Natilano, aquí a Sin Censura, el queridísimo sociólogo, analista político, Julián Natilano. Julián, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Querido Toño, buenos días, ¿cómo estás? Pues, un gusto, como siempre, estar aquí y saludando a la gran familia de Sin Censura. El gusto es nuestro y mira, hoy el presidente López Obrador hizo una declaración muy fuerte. Hoy dijo que ya tienen al candidato o candidata a la presidencia y habló de una encuesta elaborada por este personaje que en algún momento fue el director del Cisen en tiempos de Felipe Calderón. El presidente dice que este cuate, pues, además de ayudarle en el fraude a Calderón, ayudarle con las encuestas, ahora es el que va a determinar la encuesta de triunfo para el candidato o candidata de la oposición. Tú nos habías hablado, nos hablas desde hace tiempo de cómo Aguilar Camín está tratando de imponer a Xochitl Galvez, pero fíjate, esta es la encuesta de ese personaje, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen, él plantea que, pues, Santiago Krill y Enrique de la Madrid están empatados con un 26% frente a un 17% de Xochitl Galvez, sigue considerando a Lili Tellez a pesar de que ya se ha bajado de esta contienda, y un 19% indefinido, ¿no? Que ese, pues, podría aplicársele en todo caso a personajes como Claudia Ruiz Salinas Maciú, ¿no? O otros que están ahí volando en esta circunstancia. Ahora, tú lo planteabas de hace tiempo, ¿no? ¿Cómo es que tú sabías que la candidata, en todo caso, era Xochitl, porque la ha estado destapando y poniendo Aguilar Camín? Y, pues, al revisar la salida de Lili Tellez, se los dije, va a ser Xochitl, ¿consideras que de alguna otra forma van a intentar eliminar a estos dos, a Santiago Krill y después a Enrique de la Madrid, o verdaderamente será uno de estos el que quede como el delfín de los conservadores? No, pues, excelente, Toño. Mira, yo lo que decía, incluso también desde hace varias semanas, es que quien no iba a ser era Lili Tellez. Incluso lo dije en el momento en que Lili Tellez tenía la máxima aprobación dentro de la oposición. Durante varios meses, Lili Tellez apareció en las encuestas como la favorita, como la primer lugar. Y fue ahí cuando los oligarcas de la oposición, los dueños de los partidos, empezaron a tener cierta comunicación con ella, se reunieron con Lili Tellez, se tomaban la foto, pero con una visión totalmente hipócrita. ¿Por qué? Porque Lili Tellez no es una buena candidata. A ver, a Lili Tellez la conocen porque salía en la televisión, porque es estridente, porque grita, porque dice que va a meter a la cárcel a López Obrador, pero no era una buena candidata. Podríamos decir que su perfil es de chivo en cristalería. Entonces, yo por eso ya vislumbraba que Lili Tellez no iba a ser. Y lo dije pensando también, hice ahí la comparación. Recordemos, en 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia, en los momentos más críticos, Enrique Alfaro empieza a crecer en las encuestas y parecía en ese momento que el candidato de la oposición era Enrique Alfaro. Yo también ahí me adelanté y lo que dije es que Enrique Alfaro únicamente iba a ser el pararrayos de la oposición. Es decir, aquel personaje que se empieza a inflar mediáticamente, que no va a ser el candidato, pero sirve para recibir todos los golpes, los ataques. Y después se desinfló. Y justo eso fue lo que se convirtió Lili Tellez en la pararrayos de la oposición. Alguien que recibiera todo el golpeteo para después sacar el destapado. Y en este caso la destapada es Xochitl Galvez. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, Toño, mira, ya está muy claro. El lunes yo ya salí a decir, incluso antes de que saliera el presidente, todavía no quedaba muy claro. Yo el lunes dije, la candidata va a ser Xochitl Galvez y cada vez queda más claro, Toño. La cargada es clarísima. Y aunque en esta encuesta que nos mencionas sale Enrique de la Madrid y Santiago Krill un poco más arriba que Xochitl Galvez, aquí hay algo bien importante. Estos personajes, Enrique de la Madrid, yo creo que lo podemos descartar. No realmente no tiene muchas posibilidades. Pero Santiago Krill es alguien que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, como la gente ya lo conoce, no va a subir tanto. Lo que tiene Xochitl Galvez es que tiene proyección para poder crecer más. En tanto se vea como la candidata oficial de la oposición va a ir creciendo un poco más. Esa es la apuesta. Pero con mucha pirotecnia, con mucho aire, la van a estar inflando, 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 porque van a hacer parecer la oposición. Pero esto es una mentira. Van a querer hacer parecer que Xochitl Galvez de verdad tiene posibilidades de ganarle a la candidata o el candidato de Morena. Pero eso es absolutamente irreal. Es imposible que la oposición gane en 2024 a Morena por varias razones. Uno, la expansión territorial que tiene Morena es absolutamente impresionante. Tiene más de 20 gubernaturas. Creo que tiene 22 gubernaturas que gobierna. Tiene aprobación el presidente altísima. Los candidatos de Morena, todos son excelentes perfiles. Los apoyos sociales están llegando a 7 de cada 10 familias en México. Es decir, realmente está ancladísima la victoria en la población mexicana de la 4T. Lo que vamos a ver es entonces los medios corporativos, los de siempre, los que ya conocemos, Toño, cómo inflan a Xochitl Galvez. Pero, repito, ella va a ser la candidata de la oposición. Bueno, qué interesante y, por supuesto, que te tomaremos en cuenta. Yo voy a estar muy, muy pendiente de lo que pueda pasar. La verdad es que, pensando que a lo mejor fuera la candidata, insisto, creo que le están apostando al caballo perdedor, a lo peor de lo peor, no a alguien que pueda convencer a México. Le pido al equipo que nos grave, Julián, mira, encontré este video en las redes sociales, un video que data del 2018, cuando Xochitl Galvez todavía era delegada, entonces eran delegaciones no alcaldías de Miguel Hidalgo, y una jovencita, una niña de sexto de primaria, que, pues, era de los más altos promedios en su escuela, la humilla públicamente en un evento, le asegura que todos los días le echa muchas ganas para no ser igual a ella, y dice que, pues, vive en un universo de estupidez humana. Aquí están las imágenes, esto ocurre. Este es el video que la oposición no quiere que usted vea en estos momentos, en el que una niña, una niña de primaria, hasta una niña de primaria, humilló a Xochitl Galvez por sus, pues, por sus locuras, por sus escándalos, por sus ridiculeces. Hay dos cosas infinitas, el universo es la estupidez humana, y el universo no estoy seguro. Soy uno de los promedios más altos de mi escuela, y después de conocer a la señora Xochitl, le echaré más ganas para no ser como usted. Usted cuando yo sea grande, piense y me pregunto, ¿habrá algo más corte que esto? Luego me respondo yo misma, no creo. Luego usted me sorprende con otra barbaridad. Entonces digo, lo que hay es que tenía razón. Un ejemplo de ello, es el que usted que no se imagina a la mujer actuando de manera misosa contra su mismo género, a la vida su programa voluntariamente llamado o que la mente la paga. A nombre de miles de madres trabajadoras, les autentendrán vendiendo la vía pública. Esas por las que usted siente desprecio. Esas a las que usted siente desprecio. Esas se les pide sin el sustento para su familia. Esas se les pide sin el sustento para su familia. Esas se les pide como si fuera de sus frentes. Aún así les pide como si no pagas en la elección. ¡Bravo! Imagínense, ¿no? En efecto, esta niña es hija de una comerciante afectada por las políticas de Xochitl Galvez cuando fue delegada de Miguel Hidalgo. Acuérdese usted también que nos ve y que nos escucha que en una de sus constantes mentiras, Xochitl Galvez aseguró que si dejaba a la alcaldía para buscar algún puesto de elección popular iba a tener que vender su departamento que tanto le gustaba en una especie de apuesta estúpida y ridícula como en esto que llama esta jovencita en el universo de la estupidez humana. ¿Qué bien definido está por esta niña de sexto de primaria en aquel entonces? Ahora ya es una jovencita creo que de preparatoria por los años que han pasado. Pero fíjese, le hace este planteamiento a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez comete irregularidades como delegada de la Miguel Hidalgo, si no me equivoco. Dice que va a vender su departamento en caso de que se vaya de candidata. Se va de candidata para ser senadora de la República. Tiene que, en esta apuesta estúpida, vender su departamento. Y comenzamos a conocer aún más de su actitud verdaderamente cuestionable. La vemos en disfraces, la vemos pintándose la cara de panda, la vemos haciendo performances, tirándose al piso, la vemos incluso vistiéndose con botargas, interrumpiendo sesiones del Senado. La vemos siendo una serie de situaciones verdaderamente lamentables. Y por eso es que yo pregunto, yo pregunto, ¿esta es la candidata que se va a enfrentar a una de las corcholatas de Morena y sus aliados? ¿Este es el personaje fuerte de la oposición? Grávenos, compañeros, por escuchar al queridísimo Julián Atilano. Toño, la oposición cree que el pueblo de México somos tontos. Cuando tratan de impulsar a alguien como Xochitl Galvez, de fondo creen que la gente está votando o va a votar por alguien que, porque usa huipil, ya es del pueblo. Creen que porque su primer nombre es Berta, ya es del pueblo. Y entonces parece que nos quieren ver la cara porque creen que no sabemos que, de fondo, del huipil, de esa persona que es la representante de la oligarquía, que es el testaferro, que es realmente un títere de la oposición de Claudio X. González, además de ser eso, pues está coludida con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, tiene un desprecio. Hay otro video aún más viejo donde dice que, palabras más o menos, que si los indígenas no quieren salir adelante, pues es su culpa o algo así, es decir, los desdeña. Entonces lo que vemos es alguien que, según ella, viene de abajo, pero, como se dice culturalmente, es alguien desclasada, es decir, no tiene conciencia de clase. ¿Por qué? Porque pues ella no es parte del pueblo, ella no representa al pueblo, ella representa los intereses de esta oligarquía, de la derecha, de las corporaciones. Entonces, repito, la oposición, al ponerla ya como candidata, según ellos muy estrategas, pues nos quieren ver la cara, ¿no? Porque creen que la 4T, o creen que el pueblo está votando por íconos, por estereotipos, por arquetipos, no saben que de fondo, por lo que estamos votando, cuando decimos que apoyamos a la 4T, es por un gran proyecto de nación, en donde hay propuestas, en donde los más pobres son primero, en donde el pueblo está en el centro, en donde la soberanía nacional es lo que más importa, en donde los proyectos de infraestructura nacionales es lo que está detonando el desarrollo, y no los beneficios para solo unos cuantos. Ella representa a la derecha, por más huipil que tenga, ella es representante de la derecha y de los caciques, Toño. No va a llegar a ningún lado, es un personaje inflado, es un personaje que se va a llenar de pura mercadotecnia, y además, pues vamos a ver que, como bien dijiste, pues es alguien que no hay que ni siquiera tomarla en serio como política, a ver, alguien que se pone una botarga de dinosaurio para entrar a discutir dentro de uno de los escenarios más importantes, que es el Senado de la República, bueno, ¿de qué me estás hablando? O sea, es alguien que, pues está en los límites de ser una, pues no quisiera decir botarga, pero sí como, como con dotes de payaso, y por otro lado, pues ser representante de la oposición, es lo que vemos, y lo que sí tenemos que tener muy claro es que, pues simplemente es resultado la imposición de ella como candidata de la desesperación de la propia oposición, porque a ver, Toño, y con esto quisiera rematar, esta persona que aparentemente se parece al pueblo, como cree la oposición, las personas más de derecha dentro de la oposición, esas personas clasistas que quieren de candidato a alguien como Ricardo Anaya, una persona blanca, aparentemente de mundo, con mucho dinero, que se viste de cierta manera, estas personas que quieren un personaje así, no van a votar por Xochitl, porque la van a ver como alguien que no es como ellos, entonces yo creo que incluso van a perder más de lo que pudieran ganar la propia oposición. Definitivamente, y déjame incluir esta plática, de hecho le pido al equipo que nos grade para incluir también al queridísimo Vicente Serrano, a quien le mando un abrazo, Vicente, pues aquí estamos con Julián Datilano, quien tiene una predicción, él considera que va a ser Xochitl Galvez, la del fin de los conservadores, quien representará a la oposición, y bueno, yo estoy votado de la risa, pero te saludo con mucho gusto, bienvenido. ¿Cómo estás Toño? ¿Cómo estás Julián? Les mando un abrazo, y le mando un abrazo también a las personas que nos hicieron pasar las de Caín hace rato en las dos casetas de cobro entre Atlacomulco y Toluca, tienen tomadas las casetas o las tomaron o no sé qué pasó, pero ha sido un tráfico endemoniado para poder cruzar, para poder llegar a transmitir, espero que la audiencia no me lo tome a mal, pero pues llega uno como puede, haciendo circo, maroma y teatro, y escuchaba a Julián, yo voy a decir algo, espero que no se tome a mal, pero los fifís, fifís, estoy seguro que hasta repulsión sienten por Xochitl Galvez, en la élite, seguramente pensar en que Xochitl Galvez sea su candidata genera con mucho respeto lo estoy diciendo, asquito, así como son de racistas, de clasistas, de discriminadores, creo que Xochitl Galvez está pues siendo engañada, le están dorando la píldora, porque allá arriba en donde deciden los oligarcas, en donde deciden los hombres de dinero, los machuchones, creo que Xochitl Galvez no es bien vista, acuérdense de aquella fiesta en la que Xochitl Galvez transmite en vivo y estaba el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, estaba Felipe Calderón, estaba el propio ingeniero Carlos Slim, y no todo mundo veía con buenos ojos que anduviera haciendo sus desmanes con la cámara y en vivo y en directo Xochitl Galvez, acuérdense los rostros de los personajes así como como con pues sí, con recelito, ahora la pregunta del millón para ti Toño y para Julián, y en el en la coalición juntos haremos historia en el movimiento de la transformación, como ven, rumbo a las elecciones, también en el 2024 por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque muchos descontaban a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hasta que él no me diga no en las entrevistas, yo no lo descartaría, es más, no descartaría ni a Monri, ni a Ricardo Monreal por lo que se maneja de una negociación para que se le permitiera ser candidato, está algo claro, clara, clara estar, si me apuran tantito, el hijo del secretario de turismo, el actual diputado federal Miguel Torruco Garza, por ahí, con el hecho de que Rosa Isela dijo no, con el hecho de que Martí está ya tomando las riendas de la ciudad, ahora que Claudia Sheinbaum busca ser coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, así que también se pone interesante en la ciudad de México para la coalición juntos haremos historia, Julián Toño. Yo rápidamente quisiera intervenir para decir que no te equivocas Vicente en esto de que las élites desprecian mucho a Xochitl Galvez y la prueba está en aquella vez en la que Joaquín López Dóriga la ninguneó al aire, que la regañó, le dijo que porque hacía tanta tontería, la cuestionó de forma terrible, sin embargo, ya ha habido otros candidatos, otros personajes políticos que fueron del desprecio de las élites y que terminaron como presidentes, el ejemplo es Felipe Calderón, Felipe Calderón durante mucho tiempo, si bien es cierto, no se disfrazaba de botarga, de dinosaurio, ni se pintaba la cara de panda, ni andaba en su bicicleta costosa, pues sí era muy del desagrado de muchas personas en la élite y no les quedó de otra más que ponerlo a él y ponerlo a él en lugar de ponerlo a acril y al fin y al cabo pudieron establecer un fraude absoluto para sacar adelante su candidatura. En cuanto a la parte de los aspirantes a la jefatura de gobierno, creo que ya ese también es otro caso cerrado, sea quien sea que sea el determinado por Morena y su salida es el que va a quedar o la que va a quedar. Creo que, en mi opinión, hay perfiles muchísimo más sensatos y cercanos al pueblo, pero sí, sencillamente en eso tendremos que esperar. Perdón, interrumpí, creo que por ahí a Julián. También importante escuchar tus opiniones, Toño, como la avestruz, Julián, con esto que planteo. Sí, muy importante lo que dice, lo que dice Toño. Mira, de entrada coincido, hace rato lo comenté, la élite del propio PAN no ve bien a Xochitl. Es más, a ver, en el momento en que se empiece a escuchar más que Xochitl Galvez está apoyando alguno de los programas del gobierno que la élite del PAN dice que es un gobierno autoritario, van a decir, a ver, ¿a quién están poniendo de candidata? Alguien que piensa igual que el comunista o cuando digan que esta Xochitl Galvez participó, era trotskista y estuvo en el Partido Comunista, ahí van a prender los focos, o sea, la élite religiosa panista, ¿cómo va a ver a Xochitl? Por eso coincido totalmente. Y respecto a la Ciudad de México, yo también he escuchado por ahí que hay negociaciones, etcétera, principalmente Monreal, lo de Mario, fíjate que yo lo descarto un poco, porque justo en el cambio del consejo que hubo hace prácticamente un año, lo que se buscó es que él esté hasta 2024 para que le dé certeza al proceso electoral. Entonces, si se baja Mario antes de 2024 para ser candidato, si bien está de alguna forma aceitada la maquinaria del partido, pues se quedaría sin cabeza y quién subiría a Citlal, y es decir, no sería tan sencillo, puede generar levemente cierta inestabilidad, no lo descarto que podría ser él, sin embargo, no ha hecho trabajo territorial en la Ciudad de México. Respecto a Monreal, yo creo que no le alcanza a Monreal para pedir la Ciudad de México, es decir, es importante su influencia que él tiene, sobre todo en algunas delegaciones, ya vimos que la Cuauhtémoc, yo sí me atrevo a decir que se perdió gracias a Ricardo Monreal, pero no le da para andar pidiendo la Ciudad de México. En todas las encuestas que están saliendo al menos esta semana, Noroña ya está arriba, en todo caso, Noroña tendría más legitimidad para andar pidiendo la Ciudad de México que Ricardo Monreal, ¿no? Yo sí creo que va clara, es decir, con la salida de Rosa Isela y con la salida de Martín, que son de alguna forma medio del mismo grupo más vinculados a Claudia, se le abre la puerta a clara, es decir, se posiciona más clara, el domingo pasado tuvo un evento político medio de destape, medio de acompañamiento ahí por el castillo de Chapultepec en la puerta, entonces yo creo que va clara, es la candidata más fuerte, ha hecho trabajo político, tiene trabajadísimo, Iztapalapa, ha incrementado el voto y el mensaje de una candidata como clara en la Ciudad de México sería el pueblo, los más pobres, es lo principal y de alguna forma ese ha sido el discurso de Claudia, cuando está atendiendo a las delegaciones más pobres y no a las que siempre les dan todo, como la Benito Juárez, como Coyoacán, como la Miguel Hidalgo, el mensaje es, a ver, si ustedes están bien, vamos a trabajar con los que no están bien, primero los pobres, yo creo que esa sería la línea y tendría muchas posibilidades claras de ganar, obviamente, pues toda la élite, los fifís, los que no quieren que sea alguien del pueblo, pues van a estar en contra, pero yo sí apostaría que va clara, salvo que haya ahí una negociación y si hay una negociación, pues entonces yo creo que esta idea de que el pueblo decida, pues entraría en tensión, porque estaríamos viendo que no está eligiendo el pueblo, están eligiendo pues otras personas dentro del partido. Así es, mi querido Julián, pues Toño, tú llevas la batuta de esta mesa, usted cierra también y pues yo aquí, ahora sí que como usted lleva las riendas de la nave, usted dice, capitán. Pues, ¿qué te parece que por ahora nos vamos con esta parte del agradecimiento al queridísimo Julián Atiliano por sus, pues no solamente proyecciones, sino análisis muy interesante aquí en Sin Censura, pidiéndolo que también nos comparta por favor sus redes sociales. Yo me quedo con lo que nos planteas, Julián, lo voy a estar, voy a estar muy muy de cerca sobre la probable candidatura de Xochitl Galvez a pesar de los pesares. Mientras tanto, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, querido Julián? Mira, remato con esto, querido Toño, la oposición cree que encontró oro con Xochitl Galvez, pero realmente no le están pensando bien, parece que más bien le quieren hablar al voto obradorista que va a votar obviamente por la 4T y se están olvidando de su voto duro. En arroba, Julián Atilano, querido Toño y Vicente, qué gusto verte y qué bueno que ya estás aquí. Mi querido Julián, lo que no sabías, lo que no sabía Toño, nótese mi sarcasmo, es que mandaron a Xochitl Galvez por la grande porque no podía tener competencia la archiduquesa del reino de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que va en caballo de Hacienda a ganar la jefatura de Go... Chistorete, Chistorete de Jueves. Mi querido Julián, te mando un abrazo, un abrazo fraterno y agradecido por siempre compartir con la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente, Julián. Abrazote, Vicente, y un saludo a la familia de Sin Censura. Claro que sí, un abrazo también para ti y bueno, continuamos.